Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Gustavo Rocagol. El grupo A de la Liga de Naciones de la CONCACAF está sencillamente espectacular, al rojo vivo. O sea, se nos viene una última jornada de Nation League en la CONCACAF, bastante ardiente, bastante picante. Y el grupo donde está Costa Rica y Guatemala es el que genera mayor expectación porque cinco de las seis selecciones siguen con posibilidades de clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Obviamente, una con mayores probabilidades que otras. Es decir, Guatemala es la que tiene más resultados a su favor para clasificar y me puedo aventurar y me puedo adelantar a decir que Guatemala estará en los cuartos de final. La selección del profe Tena va a estar en los cuartos de final. Me puedo mojar y asegurar el pase de Guatemala. Porque solo una catástrofe, solo un hecatombe, dejaría a los chapines sin ese acceso a los cuartos de final de la Nation League. Pero bueno, aquí les traigo un video corto, solo para que tengan por lo menos una noción. Ya en un video anterior, ya más o menos detallé qué resultados necesitaba una y otra selección para clasificarse los cuartos de final. Ahora bien, comencemos con el puntero. Guatemala. Guatemala tiene siete puntos. Siete puntos después de dos triunfos y un empate. Es la selección invicta también con Costa Rica. Pasa que Costa Rica tiene un triunfo y dos empates. Pero bueno, Guatemala. ¿Cómo clasifica Guatemala a la siguiente ronda? Ganando, Guatemala pone un pie o pone los dos pies, mejor dicho, en la siguiente ronda. Ganando, obviamente Guatemala está adentro. Empatando también. Guatemala ganando y empatando tranquilamente en la siguiente llave. Pero si pierde, es una probabilidad que Guatemala pierda en Costa Rica. Es una probabilidad. Y quizá un poco alta. Obviamente, si Costa Rica juega como ha jugado estos últimos partidos, y Guatemala con ese ímpetu que lleva, con eso, lo futbolístico, el estado de ánimo, puede hacerle meia a los ticos. Ahora bien, perdiendo, ¿cómo queda afuera Guatemala? Que la diferencia no sea mayor. Hay que recordar que en este tipo de torneos, la diferencia de goles juega un papel muy fundamental. Guatemala ahora mismo tiene positivo 4. Tiene positivo 4. Tiene positivo 4. Si Costa Rica le gana a Guatemala, obviamente Costa Rica está del otro lado. Ahora bien, el partido que le va a interesar a Guatemala es el que va a jugar Surinam contra Guyana. Guyana la peor del grupo. Es ahí donde está el problema. Si Guatemala pierde, debe de cuidar el marco de Nicolás Hagen. Debe de cuidarlo porque, ojo, porque Guatemala puede perder 2 a 0. Pero si Surinam le gana con una diferencia de más 3, a Guyana, Guatemala le está diciendo adiós. Que es una probabilidad también que suceda porque Surinam es una selección de respeto. Ya le sacó un empate a Costa Rica y se enfrenta contra la más débil. Y se enfrentan en Paramaribo. Se enfrentan en Surinam. Entonces, hay una probabilidad. Hay una probabilidad. Por eso les digo que este grupo va a estar de dientes apretados. Se juega el martes a las 6 de la tarde los 3 partidos. Entonces, Guatemala así quedaría afuera. Así. Ahora bien, tiene ese colchón de 4 goles a favor. Tiene la diferencia de más 4. Y Surinam tiene más 1. Con una mezcla de resultados, donde haya más de 4 goles de diferencia, Guatemala puede irse. Ojo, que es una probabilidad también. Pero Guatemala, lo reitero, solo un hecatombe lo sacará de la siguiente ronda. Costa Rica, ¿cómo clasifica a Costa Rica? Bueno, ganando para no depender de nadie. Así clasifica a Costa Rica. Costa Rica, si derrota a Guatemala por cualquier marcador, está de la otra llave. Está de la otra llave. No hay ningún problema para Costa Rica si gana. Empatando. ¿Cómo clasifica a Costa Rica empatando? Siempre y cuando Surinam no gane y Martinica no golee por más de 5 goles a Guadalupe. Ojo, porque Martinica tiene 4 puntos también. Martinica tiene 4 puntos y está en la pelea todavía. Muchos nos hemos enfrascado solamente en hablar de Guatemala, de Costa Rica. Y de Surinam una mezcla de resultados podría darle un boleto. Obviamente hay menos posibilidades, pero podría darle el boleto a Martinica. Así que Costa Rica empatando siempre y cuando Surinam no gane y Martinica no golee por más de 5 goles a Guadalupe. Si Costa Rica pierde, ¿qué pasa? Si Costa Rica pierde, necesita que Surinam no pase del empate ante Guyana. Obviamente, si Costa Rica pierde, tiene que esperar que Surinam empate y o en el mejor de los casos que Guyana le gane a Surinam. Aquí también entra en juego el tema de los goles, de la diferencia de goles. ¿Dónde? Costa Rica tiene más 3 y Surinam tiene 1. Obviamente, si empata, pues queda igual la diferencia de goles de Surinam. Así clasifica Costa Rica. Costa Rica puede clasificar perdiendo, como lo repito. Pero siempre y cuando Surinam no triunfe en su partido ante Guyana, que lo veo bastante complicado. Ahora bien, Surinam, vamos a dejar estos últimos minutos para hablar de Surinam. ¿Cómo clasifica Surinam? Surinam clasifica ganando y que Costa Rica empate o pierda. Así clasifica Surinam. Porque Surinam ganando llega a 7 puntos. Y si Costa Rica empata, llega a 6. Y si Costa Rica pierde, se queda con 5. Entonces, Surinam clasifica siempre y cuando Costa Rica empate o pierda contra Guatemala. Empatando clasifica Surinam si Costa Rica pierde. Queda fuera por diferencia de goles. Entonces, está bien cerrado, bien complejo, atractivo, sí. Y de dientes apretados este grupo A de la Liga de Naciones. ¿Qué necesita Guatemala? ¿Qué necesita Costa Rica? ¿Y qué necesita Surinam? Ahí les he dejado, yo creo que un poco despejado ya el tema de este grupo A que está fascinante, sinceramente, de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Amigos, muchísimas gracias a los que me han estado acompañando. Les invito, les pido que le den like a los videos, que comenten. Yo estoy leyéndolo siempre. Comenten, activen la campanita. Y si no estás suscrito, te invito a que seas parte de la comunidad de Gustavo Roca. Un abrazo desde Honduras. Saludos.